¡Vasa! ¡Ole! ¡Ole con Ole! ¡Ole con Ole! ¡Ole con Ole! El milagro del auto y dos manos Respirando cada palpita Las miradas se detienen sin explicación Y el secreto está vendido ¡Ole con Ole! ¡Ole con Ole! ¡Ole con Ole! María del ritmo, siente su vida, pero es un poder de sensaciones En todo lo que ves, la fuerza ves María del ritmo, María de ser María del ritmo, siente su vida, pero es un poder de sensaciones María del ritmo, siente su vida, pero es un poder de sensaciones María del ritmo, siente su vida, pero es un poder de sensaciones María del ritmo, siente su vida, pero es un poder de sensaciones ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya!